Juan Charriz de Influencer a Contratista de Claudia López. La concejal Diana Diago denunció presuntas irregularidades en la contratación de reconocido creador de contenido, quien suscribió contratos con la alcaldía local de Tunjolito por más de 50 millones de pesos. La contratación de las alcaldías locales sigue cuestionada por parte de la concejal Diago. Ahora encontró otra irregularidad en la suscripción de los contratos 233 del 2022 y 192 del 2023, los cuales tienen como objetivo apoyar la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Tunjolito. El reconocido influencer Juan Charriz, quien es psicólogo de profesión, fue el afortunado contratista que se dedica a apoyar la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local. Sin embargo, su perfil no cumple con los requisitos de la contratación específicamente en su perfil profesional y experiencia. Las cuotas políticas son evidentes en el gobierno de la anticorrupción y el talento no palanca de Claudia López. El influencer fue contratado en la alcaldía de Tunjolito, pero su proceso contractual presente en regularidades, mencionó Diana Diago. Las evidencias del contrato que envió Charriz fueron selfies y fotos borrosas. Estas le costaron a los bogotanos más de 20 millones de pesos. Las fotos más caras que ha podido pagar un alcalde local, mencionó la concejal Diana Diago. El influencer presentó en el proceso contractual un documento que se le acreditó un año como psicólogo organizacional, de acuerdo con la empresa Multicereales Alvarado S.A.S., pero ningún documento certifica su trabajo en comunicación digital y mercadeo. Al momento de revisar la experiencia aportada para el contrato 192 de 2023, la concejal Diago encontró que Charriz no cotizó salud ni pensión por cinco meses, lo cual induce que la experiencia que presentó no es real o la empresa no le pagó la seguridad social. ¿Qué está pasando con el gobierno del talento no palanca y la anticorrupción? Esto lo tiene que resolver los entes de control, señaló Diana Diago. Para la concejal Diago, sorprende que la administración siga dando contratos a Edo luego de las denuncias que ha realizado en el recinto. Esta administración no para de sorprender. Hay una presunta irregularidad con el proceso contractual de Charriz y como raro la alcaldesa está callada. Igual que el alcalde local de Tunjuelito, quien también está detrás de la posible contratación a Edo. Claudia López engañó a los ciudadanos con las banderas anticorrupción. Su gobierno está repleto de presuntas irregularidades en la contratación. La concejal hizo un llamado a los entes de control para que investiguen a profundidad este contrato y pongan la lupa en la contratación de las alcaldías locales. La contratación de la contratación La contratación de la contratación